Al ritmo que se plantea la reducción del paro en nuestro país, tardaríamos más de una década en volver a tener las mismas cifras de empleo que al inicio de la crisis. Pero tardar una década significa un ritmo muy lento de crecimiento del empleo, de precarización, pero además sin políticas industriales. Pero con una cuestión que nos parece fundamental y este sindicato lo ha presentado, la principal reforma que tiene que hacer este gobierno para aliviar la situación de desigualdad es una reforma fiscal donde los que más tienen paguen más. Y donde exista un IVA súper reducido para todos los trabajadores y trabajadoras, un IVA que asegure que se paga escaso dinero por los alimentos y que además se paga también escaso dinero por lo que son productos básicos como es la energía, como es la electricidad, como es el agua o como es el alquiler de las viviendas. Y además hace falta un plan urgente de empleo que potencie la contratación estable y con derechos y no abra más la desigualdad. Y en este sentido erradicar el uso del contrato a tiempo parcial que es una sustitución del contrato con derechos y estable. Pero además que en nuestro país es el contrato que más alimenta el fraude en la contratación y además es el contrato más precario en estos momentos. Crear empleo a tiempo parcial en nuestro país es tener un empleo que no es capaz de la pobreza, pero además es tener un empleo que es una imposición, no es una opción que puede hacer cualquier trabajador o cualquier trabajadora.